Bueno, Medellín otro rival importante, todos sabemos de la calidad de sus jugadores, de su técnico que conoce muy bien el fútbol colombiano y nada, yo creo que el rival que venga aquí a Barranquilla sí, aquí tenemos que ganar, la verdad que en nuestra casa no se nos puede escapar ni un punto sea el equipo que venga. Siempre, siempre, la verdad que el deseo está por arriba, las ganas están por arriba y siempre se inicia así, esperemos en cualquier momento seguro que va a llegar el gol y vamos a estar muy bien, de verdad que estoy contento, estoy tranquilo, tengo mucha confianza y sé que el aporte que vamos a integrar acá va a ser bastante importante. Totalmente, la verdad que eso sí tengo que agradecerlo porque el agradecimiento, el reconocimiento de la gente ha sido muy bueno y quiero que estén muy tranquilos porque ese es el Carmelo que siempre van a ver dentro del campo de juego que no da un balón por perdido y que a la plaza que vamos siempre queremos ganar. Bueno, voy a hacer, vuelvo y repito, un rival con jugadores de jerarquía, un equipo que tiene un medio campo importante pero creo que nosotros podemos suplir todas esas cosas y nosotros también somos muy importantes en la mitad del campo y en la parte de adelante, de verdad que tenemos jugadores desequilibrantes que si nos dan espacio los vamos a aprovechar y bueno, esperemos que así sea.